Vamos a empezar nuestro ejercicio haciendo abdominales, pero van a ser abdominales a medias. Lo importante de aquí es que estén apretando sus abdominales todo lo que puedan. Entonces va a ser así. Vamos a hacer 30 segundos y recuerden, apretando su pancita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en nuestra posición de abdominales y vamos a tratar de enfrentar nuestros tobillos cuando estemos acostados. Todo apretando su pancita y hacemos 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos hacemos un poquito para atrás, nos recostamos y nomás vamos a sostener esta posición por 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a tratar de tentar nuestros pies, así acostados y a tentar nuestros pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nuestro siguiente ejercicio, nos vamos a poner en esta posición y vamos a mover nuestros rodillas hacia nuestros codos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente ejercicio, nos vamos a acostar levantando estas piernas y vamos a acercarnos hacia arriba y mantener esta posición por 30 segundos. Número 2 Y continuamos el siguiente ejercicio, seguimos en esta posición, vamos a hacer, recostarnos un poco y de lado a lado. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos para el lado izquierdo y hacemos lo mismo por 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!